Ser el primero en crear una herencia. ¿Te imaginas que si simplemente sigues una receta, se crea una herencia fuerte, grande? ¿Cómo se lleva a cabo eso? ¿Saben que a veces tomo llamadas, los comentarios que veo de la gente, donde dicen, Andrés, vengo de una familia de pocos recursos, de bajos recursos. Y en el momento que deciden tomar la decisión de, ok, estoy harto de estar bateando con mis finanzas. Quiero tener una mejor vida financiera. ¿No se han dado cuenta que han encendido el switch para crear una herencia? Una de las metas que se va a lograr por administrarte mejor, si sigues un plan financiero, no solamente por tomar control del dinero y que te rinde el dinero, pero sigues el plan financiero, donde vas caminando en un pasito y otro pasito y vas avanzando, enciendes un switch que empieza una acumulación financiera, la cual, si sigues las recomendaciones, va a quedar un montón de dinero. Cuando tú mueras o tu esposo o tu esposo muera, porque una de las cosas que sucede es que estás apuntando a ser financieramente independiente. ¿Qué significa eso? El punto donde no tienes que trabajar para generar ingresos. Eres financieramente independiente. Se ha acumulado suficiente que de lo que tengo, si no salgo a generar un ingreso, tengo para vivir. Entonces, si hay suficiente para sostenerte a ti y a tu esposa, significa que cuando mueras, todo eso queda. El punto es que crear una herencia, aunque puede haber un plan, me he dado cuenta que en la mayoría de las familias con las que me senté como asesor financiero, estábamos diciendo la planificación de una buena asesoría, de una buena vida financiera, siempre culmina con una herencia grande. Nadie cuando tenía 35, 40 años, dijo, quiero dejar una fuerte herencia. No, quiero tener una buena vida financiera. como consecuencia, se crea una herencia. Te debe de causar mucha emoción el hecho de que estés aprendiendo de algo que hace sentido para ti, que dices, ok, yo puedo empezar a caminar con un pasito y otro, y sí me interesa una buena vida, pero el saber que vas a ser el primero que rompe cadenas generacionales de pobreza, eso te debe de emocionar. Y te quiero dar una lista, unas recomendaciones, no unas recomendaciones, básicamente una recetita, una receta, unos pasos, que por el seguir el plan financiero ya lo estás haciendo, pero quiero que veas el por qué esto culmina en una herencia fuerte. ¿Qué tendría que hacer? Fíjate, administrarte bien. Número uno, administrarte bien. Cuando tú te administras bien, ese es el paso número uno, estás en camino a crear una herencia, podríamos decir masiva, que va a tener un impacto en las siguientes generaciones. Administrate bien. André, estás diciendo que si yo tomo control de dinero ahorita, estoy en camino, sí es lo que te vengo diciendo. Número dos, pon dinero en cosas que suben de valor. Si te das cuenta, en el pasito cuatro, el plan financiero, empezamos a poner dinero en inversiones. En el paso cinco, el fondo universitario. En el paso seis, estamos hablando de pagar la casa, parte de la herencia, parte de la plusvalía. En el paso siete, empezamos a invertir en, empezamos a invertir más, propiedades, etcétera. Si tienes un negocio, vienes creciendo tu negocio, vienes reinvirtiendo en el negocio. Porque puedes, y quería poner este punto aquí, ser muy claro, a pesar de que es el plan financiero, lo quería explicar, porque tú te puedes administrar bien, como me vi con familias, que no estaban viviendo al día, tenían ahorros, pero no estaban creciendo financieramente. Básicamente como que están estancados, como que tienen, o sea, estamos bien, no tenemos para llegar a fin de mes, no estamos endeudados, tenemos ahorros, pero no estaban creciendo. Y eso no está bien. ¿Quién dice? Bueno, es mi opinión, y creo que también es muy claro, en la instrucción de Dios, que el objetivo, como un buen administrador, es alguien que está creciendo, porque es claro que el favor de Dios, cae sobre el que hace crecer las cosas. El que se le dieron dos y lo duplicó, se le dio más. El que se le dieron cinco y duplicó, se le dio más. El que simplemente lo guardó, se le quitó. Y de ahí es donde me estoy basando. Entonces, no es una opinión personal. Yo busco la sabiduría de Dios. Entonces, por eso creo que este paso, quería que lo escucharas, porque no basta con solamente estar estable, que básicamente es quedarte a media en los pasitos. Es decir, salimos de Dios, tenemos un fondo de emergencia, ahora sí, vamos a pasarla bien, y no avanzar. La receta para que tú crees una herencia fuerte y rompas las cadenas generacionales que vienen azotando a tu familia de nada, de nada, de una generación a otra, es administrarte bien, número uno. Dos, poner dinero en cosas que suben de valor. Y tres, crear un plan patrimonial. En inglés se le llama un estate plan, sentarte con un abogado que entiende las leyes de cómo se transfiere un patrimonio de una generación a otra, de cómo proteger la siguiente generación, de que no los aplaste a tu herencia. Si hiciste buen trabajo, vienes enseñándole a tus hijos, han visto el ejemplo, han tenido conversaciones, discusiones, de que ellos tienen que ser buenos administradores, de que ellos van a recibir esto con condiciones. Esto que les va a llevar, que les va a llegar después, no va a llegar y ser cómplices de sus vicios, sus malas decisiones. Es condicional. Y sí es tuyo, no es de ellos, así que tú decides qué es lo que haces con eso. Porque no quieres que los aplaste. No quieres ser un mal administrador que termine en manos de tu hija, de tu hijo, que se casa con un bueno para nada. Es que yo lo quiero, ama. Se divorcen y se queda con el dinero. Eso es ser un mal administrador de los bienes de Dios, de los bienes que te ha confiado para administrar. Así que, de eso se trata esto. Nomás decirte que por el hecho de estar siguiendo este plan financiero, aunque ni lo habías pensado ni era tu meta, estás en camino a crear, a ser el primero que crea una herencia fuerte, a cambiar el árbol genealógico, que volteen para atrás y que digan, ahí el árbol cambió, algo cambió en la raíz. Ese va a ser tú y tu esposa cuando decidieron vivir esto, aprenderle a esto. y se va a ser tú y tu esposa. Gracias. Gracias.